Estamos con el presidente del Club Compañía, Marcelo Colombini, y querías que nos cuentes sobre esta gran inauguración que se va a hacer el jueves 24, sobre las luminarias nuevas de estas canchas. Bueno, agradezco la presencia de ustedes hoy para difundir un poco lo que es el sueño de todos los hinchas de Compañía. Bueno, llegó el momento de inaugurar las torres, tanto que nos costó. Después de 28 años que se giró la cancha y, bueno, que la iluminación fue retirada, después nos costó iluminarla, parcialmente estaba iluminada y, bueno, llegó el momento. Nos tocó la varita esa que nos tiene que tocar para poder juntar los recursos gracias a la venta de este chico izquierdos. Así que, bueno, el jueves 24 vamos a inaugurar las luces. Bueno, un momento muy esperado para el club, ¿no? Sí, sí, como ya te digo, hace 28 años que no... O sea, nos quedamos sin luz en la cancha. Pusimos reflectores, pero bueno, no era buena la iluminación de la cancha, que estuvimos ahí estos 28 años sufriendo con eso. Y siempre era el sueño de todos, de esta comisión directiva, tratar de volver a lo que Compañía tenía, que era la mejor luz de la zona. Y, bueno, apuntamos a eso. Como te digo, tuvimos la suerte de cobrar el derecho de este chico. Y, bueno, el jueves está la inauguración. ¿Qué te comentan los hinchas o los adheridos al club? ¿Están contentos? Y sí, y sí, están contentos porque, bueno, era lo que nos faltaba. A un club tan futbolero como es Compañía, lo que nos faltaba era tener la luz como para animarnos a competir a otra cosa, pero por lo menos competir de noche, que era una cosa pendiente que teníamos. Así que, bueno, están muy contentos. Esperemos que tengan la presencia el jueves, porque, bueno, esto es para ellos, es para todos los socios, para los simpatizantes, y también para toda la comunidad de Salto, porque si bien la vamos a aprovechar los de Compañía, pero, bueno, es para que también lo disfrute la gente de Salto. Bueno, qué bueno que se haya podido lograr este tema de las luminarias, porque cuesta mucho y lo pedía la gente, lo necesitaban los hinchas, y para ustedes es muy importante que siempre están remando por esta institución. Sí, 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 para, ya te digo, para esta comisión directiva que venimos luchando ya hace más de 10 años que yo estoy, bueno, de presidente todavía hace 6 años, pero, bueno, ya te digo, era el sueño que teníamos de tratar de iluminar la cancha en algún momento, bueno, se nos presentó esta ocasión de los que nos surgió de Izquierdos, y, bueno, pudimos aprovechar y hacer toda la obra, y, bueno, la verdad que ha quedado muy bien, son unas luminarias de la última generación, así que, bueno, se puso todo lo que había que poner para que quede todo espectacular. ¿Alguna otra novedad de Marcelo? No, la novedad... Bueno, sí, se va a cobrar una entradita de 100 pesos, una entrada general de 100 pesos, y, bueno, tenemos también una entrada para menores, 50 pesos. Va a haber un servicio de cantina, se van a habilitar las dos cantinas, tanto de la cantina visitante como la cantina local, y se van a habilitar las dos entradas también, cosa que venga la gente, toda la gente de Salto que pueda venir será bienvenida, porque, bueno, ya te digo, es para que lo disfruten todo. Este evento va a arrancar 19, 30 horas, vamos a hacer un encuentro de fútbol infantil, que va a ser de media hora, van a ser en bloques, lo que es fútbol infantil, que arranca 19, 30, 20 horas va a arrancar lo que es inferiores, vamos a hacer, o sea, vamos a mezclar 2005 y 2004 con una categoría 2003, y después vamos a tener también una novedad que es fútbol de mujeres, que está arrancando acá en Salto, y, bueno, le vamos a dar un espacio para que también puedan hacer fútbol, y el acto inaugural, lo que va a ser oficial, va a ser más o menos a las 21 horas, que ahí, bueno, se va a bendecir la cancha, o sea, se van a bendecir las torres, y después va a haber el partido que va a ser de fútbol de primera, con la primera división de compañía, y con un combinado de Salto, que va a ser dirigido por Guillermo Di Marco, también aprovecho para agradecer a todos los clubes de Salto que no han cedido los jugadores, van a venir jugadores de Arroyo Dulce, jugadores de Inés Indar, jugadores de GAN, así que, como ya te digo, esta obra es para que la disfrute la gente de Salto, más de todo, así que están todos invitados, y bueno, va a haber un gran servicio de cantina.